Durante la animación de Naruto Gaiden, que es cuando Sarada sigue a Naruto para conocer a Sasuke, Sakura menciona que como Sarada es una niña muy recta que se rige por las reglas Shinobi, no le han contado que su padre fue un emo vengador, porque terminaría odiándolo. Sin embargo, en la cuarta novela oficial de Boruto revelan que de alguna u otra manera, Sarada logró investigar un poco sobre el pasado del clan Uchiha. Por ejemplo, sabe que su padre fue un desertor que atacó la cumbre de los 5 Kage y sabe que Madara fundó a Katsuki e inició el cuarto conflicto ninja para meter a todos en un genjutsu. Lo interesante es que Sarada no conoce nada sobre Obito, lo que significa que Naruto y compañía ocultaron cosas para que los de la nueva generación como Sarada no supieran que Obito se hizo pasar por Madara y trajo el caos al mundo ninja. Esta información proviene de la cuarta novela oficial de Boruto. Como ya lo he repetido en otras ocasiones, de manera oficial sacaron 5 novelas de Boruto que hablan sobre los eventos del anime, pero de una manera más detallada. Es decir, agregan escenas e información que no pudieron plasmar en el anime. Por ejemplo, en la cuarta novela, que es donde narran la batalla entre Sarada y Buntan, hay una escena donde Buntan maldice a Sarada por ser del clan Uchiha, y le reprocha que su antepasado Obito sumergió a Kirigakure en una época de terror cuando manipuló al cuarto Mizukage. Al escuchar esto, Sarada se quedó boquiabierta porque jamás había escuchado algo sobre ese tal Obito. Vamos a leer la escena de la novela para que tengan toda la información. Dice así, Sarada apretó los dientes y canalizó chakra en sus ojos para activar el Sharingan. Mmm, te arrancaré esos ojos malditos. ¿De verdad quieres tener mi Sharingan? Hace algún tiempo, algunos habían robado el Sharingan a miembros del clan Uchiha, explotándolo por razones sombrías que a menudo rompían el equilibrio del mundo ninja. Sarada no conocía en detalle los hechos de ese lejano tiempo. Me hiciste un gran favor al venir a nuestra aldea, así podré sacarte los ojos, tal y como lo hizo Ao cuando le quitó el Byakugan a un Hyuga. Usaré tus ojos a mi favor. Sin embargo, Buntan en realidad no deseaba poseer nada. Quiero erradicar el Sharingan, que simboliza el linaje de los Uchiha. Te privaré de ambos ojos y caerás en un mundo obscuro y sin luz, gruñó con crueldad. Quiero ver a todos los Uchiha vagando ciegos, sin rumbo, sufriendo eternamente. La sed de sangre que se podía leer en las pupilas de Buntan hirvió tanto que hizo que Sarada entrara en pánico. Sarada se estremeció, hasta el punto de que la tensión llegó incluso a la punta de sus dedos, lo suficiente como para adormecerlos. ¿Por qué le tienes tanto coraje a los Uchiha? murmuró con dificultad. No sabía el motivo de esa excitación y trató de descargar la tensión pidiendo explicaciones. No me digas que no lo sabes, exclamó Buntan, quien por un momento pensó que se burlaba. Bueno, viéndolo bien, eres una mocosa. Es posible que los adultos no te hayan dicho nada, o tal vez pensaron que el tiempo lo había borrado todo y los había absuelto de sus pecados. Buntan se rió, mirando fijamente a Sarada. ¿Será que has oído hablar de Yagura Karatachi, el cuarto Mizukage? Sarada se quedó en silencio. La aldea de la niebla tuvo que soportar un momento trágico debido a un individuo de tu clan maldito que manipuló a Yagura. Sarada no pudo evitarlo y abrió los ojos de par en par. Todo sucedió antes de que Sarada naciera, en la última fase de la era en la que el mundo de los ninjas estaba constantemente sumergido en grandes guerras. Lo que se llamó la Cuarta Gran Guerra Ninja fue diferente a todos los grandes conflictos anteriores, ya que no se libró entre aldeas antagónicas, sino contra una organización llamada Akatsuki. Akatsuki era en realidad un grupo delictivo formado por ninjas rebeldes de diferentes aldeas, y cuyo poder superaba la mayoría de los ninjas de la época. La lucha entre las fuerzas aliadas y Akatsuki fue tan feroz que podría haber desestabilizado el mundo de los ninjas, si es que no lo hizo. La última Gran Guerra Ninja terminó con una victoria para las fuerzas aliadas, pero las pérdidas en ambos lados fueron espantosas. Parece que el 20% de la población perdió la vida en los enfrentamientos. A Sarada le habían dicho que sus padres y Naruto habían contribuido en gran parte a la victoria de la alianza. Sin embargo, varias cosas habían permanecido en secreto, muchas de las cuales se referían a la organización Akatsuki, comenzando con el que realmente fundó y alimentó la ideología de la organización, Obito Uchiha, un ninja originario de la aldea de la hoja. Obito se había escondido en cierta aldea para actuar desde las sombras y protegerse de cualquier represalia. El lugar era nada menos que la aldea de la niebla y parece que en ese momento fue apodada como la aldea de la niebla sangrienta. Obito Uchiha manipuló a Yagura Karatachi el cuarto Mizukage y trabajó para fundar Akatsuki. Hombres, fondos, información, bienes. No se contabilizaron los recursos que fueron robados de la aldea de la niebla y sacrificados por la causa de Akatsuki. Y en ese proceso de acumulación y sustracción, no hay duda de que la aldea de la niebla se regía por una política de terror. En un momento, después de que se había derramado demasiada sangre, hubo un intento de golpe de estado que terminó fracasando. Y con ello, seis de los legendarios siete espadachines fueron señalados como desertores por participar en dicho golpe. Nadie pudo cuantificar cómo y cuánto cambió la aldea de la niebla debido a la intervención de Obito Uchiha. Ciertamente Obito controló al cuarto Mizukage Yagura a través de una ilusión particular, haciéndolo pasar por un individuo cruel y arrogante. Pero Yagura también supo reconocer los méritos de los más merecedores y se dice que nunca negó una mano a quienes se lo pedían. La verdad siempre será desconocida, pero sigamos adelante. No cabe duda de que Akatsuki y el tormentos y profundas heridas para la aldea de la niebla. Aquellos que se acostumbraron a las legítimas comodidades de la paz se olvidaron de las miserias de las batallas o hicieron lo que pudieron para hacerlo. La batalla entre Sarada y Buntan continuaba. De cierta manera, Sarada logró mantener el ritmo, pero la diferencia de fuerza era obvia. Buntan era superior en fuerza y experiencia, sin mencionar la indiscutible ventaja de manejar las espadas Kiba. Pero el Sharingan de Sarada no fue poca cosa y sirvió para llenar algunos vacíos. Sarada sabía que la espada de Damocles de los pecados pasados pendía sobre su familia, pero todo ese tiempo había vivido protegida. Nadie había descargado en ella el rencor fraguado hacia el clan Uchiha. Esto se debía a que su padre y su madre habían sido héroes del anterior conflicto, y Naruto el séptimo hokage había tenido cuidado de que no pasara nada. Sarada no había tenido la oportunidad de hablar mucho del tema con su padre, pero sabía que había cometido los delitos de deserción y de asalto a la cumbre de los cinco kages, por lo que había acumulado penas suficientes para condenarlo a muerte. La niña se había enfermado de solo pensar en la cantidad de resentimiento generado en ese pasado reciente. La generación anterior a la suya realmente había combinado todos los colores, tanto que Sarada no sabía nada del tema vinculado a Obito Uchiha del que Buntan la acusó. Quizás sus conciudadanos deberían haberse confiado unos a otros, porque nadie se había presentado para aclarar varios asuntos. Conocía vagamente la historia de Akatsuki y Madara Uchiha, pero no sabía nada sobre un Obito Uchiha, por lo que no sabía si las afirmaciones de Buntan eran ciertas o no. Lo único cierto era que aquella mujer estaba movida por una sed hirviente de sangre. Supongo que al menos sabes por qué Obito Uchiha creó Akatsuki y comenzó un conflicto, ¿verdad? Sí, lo sé, una forma tortuosa de traer la paz al mundo. De hecho, el objetivo de Akatsuki era crear una técnica ilusoria capaz de hechizar al mundo, liberándolo de toda angustia y dolor y por lo tanto aplacándolo, obligándolo a vivir en una especie de paz eterna. Akatsuki especuló que sumergir a la humanidad en una profunda desesperación era el único medio de obligar a la gente a desear la paz eterna. Como dato de pilón sobre el cuarto conflicto ninja, agregó que en la novela oficial de Kakashi detallan que la alianza ninja se llevó a la fuerza a los doctores de todas las aldeas para ayudar en el campo de batalla. Si el video les ha gustado, con un me gusta o un comentario que nos dejen nos ayudarían bastante. Hasta la próxima.